Hasta que salga el sol Vamos bailando, vamos bailando Caballitos Maestro Orristo Pincay Esa es su orquesta La Juvenil de Manaví Hasta que salga el sol Bailando chicha, bailando Hasta que salga el sol Y cosas le está chupando Compadrito Alex Neira Allá en Guayaquil Te devuelve algo exquisito Por tu traición Ni a la esquina contigo Son de tu fin La Juvenil de Manaví Mujer, ¿qué vienes tú a hacer? ¿Qué quieres tú de mí? No lo puedo creer Mujer, ¿dónde está el orgullo? Tus aires por los suelos No eres la de ayer Tú que lo tienes todo Que fuiste mi querer Contigo ni a la esquina Nada, nada que ver Tú que lo tenías todo Que fuiste mi querer Contigo ni a la esquina Nada, nada que ver Nada había pasado Si hubieras oído Cuando te rogaba Quédate conmigo Hoy sería otra cosa Si hubieras venido Cuando te lloraba Lágrimas de sangre Mujer, ¿qué quieres tú de mí? Entiende, yo cambié Cambié mi religión Mujer, y el tiempo te cambió Sigues siendo muy necia Entiende, no hay perdón Por Dios, qué muchachita Que Dios me entiende tú Tengo mi compromiso Que en ese eres tú Por Dios, qué muchachita Que Dios me entiende tú Tengo mi compromiso Que en ese eres tú ¡Cómo lo vamos a mi gente de Santa Elena! Guaya, los ríos, el oro ¡Allá vamos! Y allá en Cerecita Doctora, Marius y guitarra ¡Cómo lo baila! ¡Así! Por Dios, qué muchachita Que Dios me entiende tú Tengo mi compromiso Que en ese eres tú Por Dios, qué muchachita Que Dios me entiende tú Tengo mi compromiso Que en ese eres tú Mambo sabroso Mambo sabroso Pero con sabor maravita ¡Aquí soy lento! 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 ¡Aquí soy lento!